¿El rating de Televisa está superando de manera significativa TV Azteca, pues algunos de sus programas son los preferidos por los televidentes en México? De acuerdo con Flor Rubio, las listas de popularidad más recientes revelan que los melodramas unitarios de la empresa de San Ángel son los más vistos por la audiencia mexicana En el top se encuentra La Rosa de Guadalupe, proyecto que desde hace varios meses ha salvado el rating de Televisa y ha sacado a la televisora de varios aprietos cuando la audiencia comienza a decaer, como a principios de octubre sucedió con el fracaso de la telenovela juvenil Ike En segundo lugar se encuentra el melodrama Mi marido tiene más familia, seguido por Sin Miedo a la Verdad, proyecto que en su día de estreno se posicionó como el programa más visto de nuestro país, según Nielsen y Bope México, y que ha dejado excelentes resultados a la empresa En cuarto lugar se encuentra el noticiero de Denise Maerker, en punto, y en quinto se encuentra como dice el dicho, del cual se había rumorado que podría fusionarse con La Rosa de Guadalupe para explotar el potencial de ambas emisiones, aunque hasta el momento esto no ha sido confirmado Por su parte, TV Azteca solo tiene bien posicionado a Exatlón México, que ocupa el sexto lugar en las listas de popularidad, aunque Flor Rubio menciona que la audiencia del dialete extremo aumentó a raíz del accidente aéreo que protagonizó el equipo azul, mientras que Rosario Tijeras se encuentra en el puesto número 12, pero su lugar en la preferencia del público continúa bajando ¡Suscríbete al canal!